Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa A ver si llega a ver mi video, el prieto del hotel, el arbolito aquí en Bellavista Aquí venimos, mira, estamos llegando a Ezequiel Montes Ya tiene como casi dos horas que salimos de allá de Chapa de Mota, venimos despacito La camioneta ya quedó al parecer, funciona normal Vamos a hacer las tomas, ahí vengo con la banda A ver si el prieto llega a ver mi video porque no tengo su teléfono Y quiero ver si nos hospedamos ahí en sus cabañas, ahí en la presa Simapán Para hacer unas grabaciones con esta camioneta Díganle al prieto que voy para Bellavista del Río Más o menos en una media hora o en una hora en lo que hago las tomas Y ahí pasamos la noche, ahí cenamos y mañana seguimos las grabaciones Muchas gracias De bandera, saludos Andamos aquí por Tequisquiapan, vamos para Ezequiel Montes La camioneta al parecer ya quedó, ya tengo como dos horas manejando Muy bien desde Chapa de Mota, vengo aquí con la banda, vengo con Ernesto, con Luis Mecánico de Caterror, con Armando y con Mario y sus chavos A ver si el prieto de aquí del hotel El Arbolito ve mi video Tal vez nos quedemos en Bellavista del Río porque venimos a grabar el atardecer de este camino Y también este la presa Pero no creo que lleguemos hasta Simapán, ya van a ser las 4 Y en lo que grabamos se va a hacer de noche y no quiero ir y venir Si ven mi video, Prieto, paso por tu hotel Y puedo hospedarme aquí con mis amigos Y nos quedamos ahí, ya mañana nos vamos para Simapán, para Pacula O Pacula Vamos a ir a grabar con esta camioneta que al parecer ya quedó Bueno, les mando un saludo, estoy llegando a Ezequiel Montes Es un pueblo ganadero muy importante aquí de la región Venimos de Tequis Ezequiel sigue cadereita Y nos vamos para Bellavista del Río Saludos para la banda de Ezequiel Aquí les dejo la vista de su pueblo, miren qué chulada Espérate ahí